Resumen de noticias UNLAR Trabajadores del Hospital de Clínicas fueron regularizados. El acto se llevó a cabo en el hall del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, donde se entregó el acta paritaria por la cual se garantizan las condiciones salariales y laborales de 270 trabajadores del nosocomio. Jorge Asís visitó la UNLAR. El reconocido escritor, periodista y analista político Jorge Asís visitó la Universidad Nacional de La Rioja, oportunidad en la que fue declarado visitante ilustre por resolución rectoral. Que de pronto se ve aquí de manera diferente, aunque yo creo que por algo que ustedes conocen muy bien, que son los medios de comunicación, las redes sociales, todo está absolutamente hermanado. No hay nada que yo pueda decirles que ustedes conozcan. Este fue el resumen de noticias UNLAR.